Quiero hablar, chmisa y danza. No pueden compararse los cielos azules de Mongolia. No pueden compararse a la inmensidad de tus ojos. Cuando está cierta, muero por el noces de tu voz. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Hace el sol ahora aunque el cielo ha estado muy gris. Sinceramente puedo decirte estas cosas. Trae a hombre con los ojos de la mujer. Con una mirada me calma. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Tres, uno, dos, tres, cuatro. Quiero bailar, quiero bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Gracias por ver el video.